Amigos, hoy tenemos un anecdotario curioso Porque si va a tratar de las mejores entrevistas Y los mejores eventos a los cuales no pude ir Y que me invitaron, güey O sea, las ironías de la vida, ¿no? O sea, hay cosas que siempre quise Y que cuando llegan, es cuestión de timing, ¿no? Cuando llegan, no puedo hacerlas Obviamente son unas cosas por otras Gracias a Dios, pues, que tengas ese tipo de problemas Pero siempre te quedas con esa cosquillita Con ese de, y pude haber hecho esto Pude haber hecho lo otro Y no se dio Pero está chistoso recordarlos Porque últimamente que he platicado Que se atraviesan este tipo de anécdotas en el camino Me dicen, no manches, ¿a poco ibas a hacer eso? ¿Y por qué no lo hiciste? Y ya, le saco una burrada, güey Por ejemplo, de las primeras entrevistas que iba a hacer Era la reunión de American Pie en Los Ángeles Tenía confirmado un show del Whatever Tomorrow Show en Tlaxcala Entonces, no fui a Los Ángeles Para entrevistar a la reunión de American Pie Por ir a mi show en Tlaxcala, güey Todo merece su respeto Y todo está chido Pero bueno, finalmente Tlaxcala, ahí siempre se va a quedar, güey, ¿no? Y podríamos hacerlo en otro día Pero no dependía, obviamente, de mí Yo era parte de un todo Entonces ya estaba establecido en una fecha Y entonces, pues, terminé por no ir a eso, ¿no? Pero otras cosas más brutales han sucedido Por ejemplo, cuando me preguntan siempre ¿A quién te gustaría entrevistar y que no hayas hecho? Una de mis primeras respuestas siempre es Quentin Tarantino Y ya iba a entrevistar a Quentin Tarantino, güey Ya lo iba a hacer Era por la última película que se llama Once Upon a Time in Hollywood Vino Brad Pitt, pero iba a venir Quentin Tarantino y Brad Pitt Y yo iba a ser el encargado de conducir la conferencia de prensa Iba a poder convivir con Quentin Tarantino y con Brad Pitt así, güey Güey, Quentin Tarantino es, güey, uno de mis ídolos máximos de la vida Le iba a poder hacer algunas preguntas Y le iba a poder traducir, o sea, moderar esa conferencia de prensa Con Tarantino, que hubiera sido uno de mis momentos tops de la vida Y Tarantino dos días antes dice Ah, dice mi mamá que siempre no voy Dice mi mamá que siempre no voy Yo no me acuerdo por qué no fue, güey Pero terminó viniendo Brad Pitt nada más Y entonces cancelaron esa conferencia Y nada más hicieron unas entrevistas Entrevisté a Brad Pitt, tipazo, güey Pero me quedé así de, uy, trabado, ¿no? Como con esa cosquillota Y eso, que me da madre, ¿por qué? El buen Tom Cruise ya lo conozco Ya lo he entrevistado varias veces Hemos interactuado varias veces Pero yo se los he dicho, ¿no? Una de las condiciones que pone Tom para hacer entrevistas Para interactuar con periodistas en el mundo Es que ya existe una referencia, un antecedente con él En el sentido estricto es que solamente lo entreviste Alguien que ya lo haya entrevistado Que ya haya sido aprobado por él Ya hice esa gira así súper cabrón Alguna vez se los platiqué Vayan a ver el anecdotario De una vez que fui con Tom Cruise en su avión privado A tres ciudades y a tres países diferentes en 24 horas Estuvo brutal Y después lo entrevisté aquí en México Cuando vino, moderé ahí una entrevista Estuvo muy chido Pero después, resulta Era el año de 2018 Y era el mundial de Rusia, güey Entonces yo ya estaba en Rusia prácticamente Y de repente me hablan y me dicen Alex, queremos que tú conduzcas la alfombra roja En París de Misión Imposible con Tom Cruise Pues estás ahí cerquita, ¿no? Pues bueno, más o menos Pero ya estás por lo menos en el mismo continente Te podrías cruzar Pero el pedo de los mundiales Es que hay partidos diarios Y hay que sacar video diario Y ya tenía algunos boletos Ya, o sea, sí me puse a quebrarme la cabeza A decir, güey, no, sí Y si me voy a tal hora Entonces regreso Y entonces hago Y no, o sea, me estaba volviendo loco Y no se podía hacer, güey No se podía hacer Pero qué cabrón O sea, conducir una alfombra roja En otro país que no sea el tuyo Y estar ahí con Tom Cruise Hubiera sido una cosa cabronsísima Iba a hacer una transmisión en vivo y demás Lo terminaron haciendo Gaby Mesa y Gaby Khan, me parece Las dos las amo con toda mi alma Qué chingón que les tocó Pero yo no pude haber estado ahí Son happy problems, así se le llama, ¿no? Qué chido que tu problema sea estar cubriendo un mundial El primero de mi vida Y no poder ir a entrevistar a Tom Cruise En una alfombra roja En la película de Misión Imposible Pues porque ya tienes un compromiso previo Lo mismo que se los decía con el W2M Show y demás La primera vez que me ofrecieron conducir una alfombra roja También, güey, se me cayó Ya tenía todo Iba a ser mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 23 de mayo Si me quieren regalar algo, se los agradezco Si no, chingue No Este El punto es que casi siempre Esperemos que este año, a ver si lo puedo hacer A excepción del año pasado Siempre trato de hacer una super fiesta El mejor regalo que me puedo dar a mí mismo Es ver a la gente que quiero Con mis amigos, mi familia, etcétera, etcétera Entonces hacemos una fiestota Y está super chido Entonces el punto es que Pues obviamente es una vez al año Yo ya tenía armada toda la fiesta Y de repente les confirman que viene Dwayne Johnson La Roca Les estoy hablando de hace 5 años, güey 6 años, algo así Y les confirman que viene Dwayne Johnson La Roca A la Ciudad de México Para, creo que San Andreas La película de San Andreas Pero querían hacer una cosa así Super espectacular Con un helicóptero que llegaron No sé si lo rentaron o no No sé si hicieron todo lo que me dijeron Que querían hacer Pero el punto es que me dijeron Güey, queremos que tú Seas el conductor de la alfombra roja De esa película ¡Órale, padres! ¿Y cuándo es? El 23 de mayo No me acuerdo si era el 23, 22 Algo así Pero caía el día Que yo hacía mi fiesta Que ya tenía pagado todo Ya estaban invitados todo el mundo, güey Ya estaba O sea, esa fue otra de las Digo, ya conozco a Dwayne Johnson Pero, güey, tiene El hecho de hacer alfombra roja Los que sean nuevos en este mundo Les doy la bienvenida Pero antes Se hacían alfombras rojas Y sí, súper cabronas Los eventos Y estaba padrísimo El punto es que Me gusta mucho hacerlas O me gustaba mucho hacerlas Y esa se me frustró Otra cosa que sí va a ser en México También sumamente espectacular Chequen cómo se escucha esto Imagínense un enfrentamiento Entre Deadpool Y el escorpión dorado En la arena México Bueno, pues no se dio No se dio ¿Por qué? Sí, así como lo estás escuchando No era una No, no era de mentira O sea, iba a venir Ryan Reynolds O vino Ryan Reynolds Pero una de las tantas ideas que tenían Era hacer un eventazo así Espectacular Me empezaron a enseñar la publicidad Los renders Estaban haciendo unas cosas Poca madre Y el conductor principal Iba a ser yo En la arena México Y además iba a ser como Una especie de performance Donde íbamos a involucrar Algunos luchadores Pero en algún momento No me acuerdo si nos íbamos a enfrentar O sea, había varias posibilidades Si nos íbamos a enfrentar Ryan Reynolds contra mí O Ryan Reynolds y yo Nos íbamos a enfrentar Contra otros luchadores Imagínense la cantidad de permisos Por las que debe de pasar Ese tipo de cosas Está muy cañón O sea, es muy difícil El punto es que Ustedes no conocen Pero detrás de la promoción De una película O detrás de muchos eventos así Hay una cantidad de propuestas Brutales De repente yo hasta critico Un poco Lo que te hablan Y dicen A ver, hazme unas propuestas Y les das 20 propuestas Y no te aceptan ninguna Y tú te pusiste a trabajar de gratis Pero el punto es que Eso lo viven también ya O sea, en todo el planeta Y se ponen a proponer Y a proponer Y a proponer Y las cosas no se dan ¿No? Por alguna o por otra circunstancia El punto es que Lo único que fue aprobado Para que hiciera Ryan Reynolds Es que estuviera Dando entrevistas En un hotel normal Que le pusieran pantalla verde Como si estuvieran en un carro Pero, ah Creo que eso del carro Lo querían hacer real Pero para no meterse En cuestiones de seguridad Y más Esa vez me hizo el paro Para ella de ir a entrevistar A Ryan Reynolds Y también Este Como ya estaba Como súper involucrado Pude armar ese encuentro Entre Pepe Toño Macías Y Ryan Reynolds La voz obviamente Pepe Toño es la voz De Deadpool Y de Ryan En Latinoamérica Y entonces estuvo padrísimo Pero imagínense yo la emoción De una de mis películas favoritas Uno de mis superhéroes favoritos El carisma que tiene Ryan Reynolds Y entonces iba a combinar Este, lo que yo he hecho Con el escorpión dorado Y que ¡No mames! Iba a ser una de las mejores anécdotas De la historia Ahora se convirtió en anécdota De otra forma, ¿no? La anécdota que nunca se convirtió En anécdota Es justamente La protagonista De este anecdotario Fue frustrante Pero así son las cosas Vuelvo a lo mismo Unas por otras Nunca he ido a Tokio He ido a muchas partes del mundo Por mi trabajo Pero uno de los lugares Que más quiero conocer Es Tokio Y dos veces me han invitado Una al lanzamiento De Ghost in the Shell Con Scarlett Johansson Estaba poca madre Y no me acuerdo Qué pendejada tenía que hacer Que no pude irme a Tokio Y ya le dije A mi compadre el güero Ricardo Ortiz El güero Le dije ¿Quieres lanzar? Pues claro Y ya se lanzó el cabrón Conoció Tokio Después El año pasado 2020 Me invitaron al set visit De Snake Eyes De G.I. Joe Iba a ir a Se está filmando en estos momentos Se está terminando De alguna u otra forma El punto es que No se hizo No se hizo Pues por alguna madre Creo que se llama La pandemia Algo así No estoy seguro que es El punto es que Este Iba a ser en mayo Y declaran pandemia mundial En marzo Entonces hubiera estado increíble Conocer al elenco De G.I. Joe Y además Ir por primera vez A Tokio A Japón Pero pues no se me hizo Entonces son cosas Que hay veces Que se van de tus manos Es cuestión de timing Cuestión también Un poco de suerte No sé Así son las cosas Unas por otras No me quejó Pero si lo recuerdo Así como que Obviamente Pongo toda mi energía Para que en algún momento Todas estas cosas Se conviertan En cosas todavía Más chidas A lo mejor No era el momento Porque me está esperando Algo más cabrón Esperemos que así sea Esto no me siento Tan frustrado Porque la verdad Fue un gran video Will Smith El año pasado Que entrevistamos A Martin Lawrence Y Will Smith Ese video Que lo hice En las instalaciones De una televisora Allí en Miami Iba a ser Originalmente en el volante Íbamos a grabar Scorpion al volante Con ellos dos Y al final del día Por alguna circunstancia Logística y demás Porque no es lo mismo Estar todo grabado En un edificio A meterte En cuestiones de permisos Y de grabaciones Por las calles Trayendo estrellas De ese tamaño Pues lo tienen que hacer Entonces es una movida De personal Y de seguridad brutal Entonces terminó siendo Un escorpión Suelto en Miami Y eché desmadre Con Will Smith Y con Martin Lawrence El video está increíble Me encantó Es uno de mis videos Top De los más favoritos Que tengo Pero pudo haber sido Al volante Todavía no se da Todavía Un día Escúchenme bien Puede ser que se haga realidad Ah pues el año pasado También güey Con Netflix Iba a ir Con Chris Hemsworth A Bombay Iba a ir a Bombay Mandé hasta Mis papeles A la embajada Todo para que me dieran Permiso de ir a Bombay Y iba a ser súper exótico Estaba rarísimo Íbamos a hacer un escorpión Suelto en Bombay Que iba a rematar Con Chris Hemsworth Iba a estar Poca madre Estás súper loco O sea ¿Cuándo vas a Bombay? Jamás güey Y de repente Así una semana antes Una Estuve una semana De cancelaron todo Una semana antes Lo mismo que hice El año pasado Hicimos muchas cosas También chidas Pero no se dio La logística Para que lográramos Hacer más programas Por la pandemia Vuelvo a lo mismo La moraleja De esta historia De este anecdotario Podría ser que Que las cosas Hay veces que son para ti Y hay veces que no son para ti Esto lo que acabo de decir Es totalmente Es un poco barato Y lógico Pero dale Dale la dimensión Adecuada ¿Quién te dice? Que si te hubieras Aferrado a eso Si hubieras hecho eso Que no hiciste Por alguna circunstancia Tal vez te hubiera privado De hacer algo más Cañón en el futuro Así es como Yo lo trato de hacer Yo lo trato de justificar No sé si son patadas de ahogado O consolación O premio de consolación Mi imaginario Pero eso es lo que pienso Que no hice eso Porque me está esperando Algo más cabrón Entonces pongo mi energía En cada uno de los proyectos Y me dejo sorprender Para seguir fluyendo Eso me encantaría Que sucediera Pero eso justamente Este anecdotario Fue hecho con pequeños Anecdotarios De cosas que nunca pasaron O sea prácticamente Les vendí humo muchachos Pero todo justificado Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Que se hayan pasado Un buen rato Y que abajo En los comentarios Me dejen más sugerencias De otros que quisieran escuchar Yo soy Alex Montiel Pásala chido Y nos vemos en el cine Bye Adiós